Son las siete horas cincuenta y cuatro minutos del día 27 de abril del 2019 y este el fragmento 15. Kandinsky, Mondrian, Malevich. Más que referentes eran los encuentros que había tenido Oteiza en el desarrollo de su trabajo. John se vuelve hacia la biografía de Oteiza para ubicar el interés de Oteiza por el arte y me habla de su infancia, del momento fundamental del nacimiento de lo que él cree que es su sensibilidad artística, la conexión directa con el cielo como vacío. Se abren comillas. Y hay que tener en cuenta que Oteiza nace en el 1908, entonces está imbuido de todo el sentimiento trágico del existencialismo, sobre todo de un amuno. Y ese miedo a la muerte, ese sentimiento trágico de la vida, entonces se noteiza como algo a dejar, a soslayar. Se cierran comillas. La conversación con John es la conversación más apasionante en la que haya sido interlocutora. Se abren comillas. Y cómo superar ese sentimiento trágico de la existencia, con el salto a través del arte y totalmente arte contemporáneo. Trabajando el arte contemporáneo, dice textualmente, he llegado a un punto en que me quedé con las manos y sin estatua. Es decir, que es una estética reduccionista. Y estoy repitiendo el ejercicio que yo he hecho después. Pero todo esto que yo le estoy diciendo es mi análisis particular de su trabajo. Se cierran comillas. John aquí enciende otro cigarrillo. Yo le pregunto que es arte. Y arte para John es mediación entre hombre y mundo. Y no arte es cuando cualquiera de los dos elementos desvirtúan esa relación. John sigue hablando medio Teiza. Yo luego tendré la oportunidad de escuchar al propio Teiza expresando estas mismas cosas que John aquí me cuenta y que yo desarrollaré, espero poder hacerlo, en el camino del personaje. John tiene un problema. Después del trabajo que ha desarrollado con muchas dificultades sería problemático juntar obra suya porque ha trabajado muy pobremente. Luego hablamos del horizonte y el samadhi y del segundo tiempo propuesto por Oteiza, la poética segunda. El primero es el propósito experimental. Lo que Oteiza presentó en Sao Paulo en la Bienal y por lo que le dieron la medalla en el 58. En la poética segunda el artista cierra la puerta del taller y sale a la vida. Mendy nos saluda en la euskera y le dice a John que está hecho un don Juan. John le explica que he visto el libro de Mendy en el estanco y que lo he fotografiado entero. Mendy me pregunta que... Mendy me pregunta si el miércoles a las siete y media voy a estar en Zarauz para invitarme a su exposición. Le explico que estoy haciendo el camino de Santiago y que no sé a dónde llegaré ni siquiera en esa jornada. Yo pensaba alcanzar Zumaya pero luego no fue así. Mendy se despide de nosotros y John vuelve a pedir fuego y al regresar dice bueno pues este era Mendy. Sin embargo yo estoy muy contenta de haber conocido a John porque me parece enriquecedor al nivel de las almas y del intelecto y afirmo los encuentros son los encuentros. John sigue explicándome que el artista cuando cierra el taller y sale a la vida en el campo en el que se compromete es en el de la ilustración y la formación. No tanto despertar lo artístico en el individuo como la posibilidad de captar esa disposición y ofrecer y ofrecer o hacer con ese que se inicia en el arte el camino que uno ya han dado. En ese momento John había entrado en conflicto con el ayuntamiento de Zarauz. No me explica ahí por qué razón. Ellos niegan el conflicto y yo digo que ha habido un conflicto. Lo que pasa es que ellos tienen tanto poder que pueden hasta disimular eso. Entonces no puede haber confrontación. Lo que John hizo cuando salió del taller fue en el barrio donde vivía en Hernani desarrollar todo un universo mitopoético pero de ese trabajo no quedaba absolutamente nada. Solo el árbol desde el que lo inició. Eso fue antes de que comenzara a contarme una leyenda. John dice que cuando una leyenda como esta viene a ti él la tiene por un acontecimiento importante. Se dice que el diablo Akerbel enseñaba se supone que dentro de las cuevas y se supone que esa enseñanza era heterodoxa en relación a lo que se enseñaba en la iglesia, la escuela, el estado y en donde quien fuera estuviera mandando. Una de las localizaciones de esta leyenda oral y por tanto inmemorial está en Francia, Aniparralde, en Sara, donde John tiene una escultura. A esa cueva solían acudir en grupos de cinco o seis o de siete y una vez concluidas las enseñanzas del diablo el diablo elegía a uno para que se quedara con él. Lo cuenta Barandiarán que una vez elegido el hermano de Axular compadeciéndose a éste se quedó en su lugar y el trabajo que le manda el diablo es vaciar un estanque con un cedazo. Trabajo interminable, dice John. Cada cierto tiempo cuenta la leyenda. El diablo le preguntaba a Axular ¿dónde estás? y Axular tenía que contestar. Emendago, que significa aquí estoy. Pero tanto tiempo transcurrió y tantas veces respondió Axular, Emendago, que Axular le enseñó al cedazo a contestar. Y en una de las ocasiones en las que el diablo estaba en otra estancia de la cueva porque es una cueva enorme y preguntó. Axular le ordenó al cedazo contestar. Le ordenó, no hay puñetas, no hay tepido. Le ordenó. Entonces el cedazo contestó, Emendago, y Axular en ese impas echó a correr para salir de la cueva. Pero el diablo se dio cuenta de que el tono de voz no era el mismo. Se asumó hacia la estancia central. Si vas a la cueva te sensibilizas pero perfectamente. Es que no dije que había comillas. Se asoma el diablo y claro ve que Axular está llegando al lugar. Entonces le lanza el tridente y cuando Axular está en el umbral se lo clava en el talón y Axular escapa pero su sombra queda clavada en los pies a la tierra. Y yo, desde entonces, una vez concluido su trabajo de propósito experimental en el taller, se pregunta a dónde sale y deserta sobre Lightung y también sobre la experiencia vital que dice que es la que tienes que cribar en el cedrazo de tu propia vida hasta que encuentres algo que diga Emendago. Y dice que ese es el camino. John ha logrado conmoverme y yo no dejaré de decir desde ese momento durante mucho tiempo en Emendago y vuelve a referirse a Heidegger y a Lightung, el claro del bosque. A Heidegger yo tampoco lo conocía y por si fuera poco también a Nietzsche. Saben comillas otra vez. Yo suelo tomar muchas veces la figura del funámbulo. El pueblo está de fiesta y Zaratustra va al pueblo. Entonces hay funámbulos y Zaratustra va a la plaza del pueblo. A ver, estamos hablando de estética y de antropología y la plaza del pueblo es el lugar donde la identidad colectiva ¿qué haces y qué voy a hacer? No se podía. Entonces el funámbulo comienza a caminar y cuando está a la mitad, cuando está caminando, cae y se pega la leche contra el suelo y el pueblo se alborota y se ríe. Y Zaratustra recoge el cadáver y se lo lleva al bosque. Está en vigilia con él, bosque tres días, hasta que se da cuenta de que el cadáver es absoluto y es lo inevitable y abandona el cadáver. Suelo decir que esto puede servir como metáfora del trabajo del artista. Yo muchas veces sé que soy un funámbulo. No hay cable. Pero yo creo, sé, creo que hay cable. Los de abajo dicen que no hay cable. Yo digo que sí. En el momento en el que dude y conceda la mínima, a los que están abajo me voy a pegar la hostia padre. Se cierran comillas. Lo había entendido perfectamente. Fragmento dieciséis. John siguió hablando a mi dioteiza y cómo había compaginado con él enseguida. Dioteiza se contaban un montón de historias acerca de su carácter. Se abren comillas. Te puede mandar a tomar por el culo al minuto de estar con él. Te sientas y te dice, se acabó fuera. Te manda a la mierda. Se cierran comillas. Hasta ese día en que le conoció John pensaba en ser arquitecto como Le Corbusier, en su filosofía para construir casas para los obreros y catedrales y porque de padre contratista parecía que era lo que se esperaba de él. Y también de una escultura suya en Guernica, que yo podría ver la marimeta, me dijo que la encontraría en los folletas y que debía dar tres vueltas en sentido antihorario para entrar en el territorio de la diosa Mari. Luego le hago la siguiente pregunta. ¿Y por qué un chillida atraviesa fronteras y por qué un John no? Primero porque no he podido acceder hacer una exposición porque tengo que gastar esos millones de pesetas que yo no tengo para ir a la calderería. Poner mi escultura en un hierro oxidado, hacerla en la calderería que me va a costar 150.000 pesetas. Después echarle un chorro de arena para que tome un tono de óxido que me va a costar otras 50.000 y juntar 10 piezas. Y voy a una galería y el de la galería me va a decir esto lo pagas tú y me tienes que dar el 40% y entonces ya estoy en 3 millones y no puedo acceder a eso. Entonces cojo los tubos de papel higiénico y los voy cortando o viene un nieto, Aita, y coge la cúter y empiezan a cortar y nos lo pasamos como Dios. En su familia John había encontrado comprensión profunda. Tenía tres nietos y decía que sobrevivía porque encontraba los ojos de sus nietos y vivía cuatro días más. Y a los cuatro días iba a esperarlos a la escuela. Los quería los tres por igual. Me preguntó que si quería ver una escultura de Oteiza y abandonamos la cafetería de Arguiñano. Va contándome que una de las cosas de las que se ufana el pueblo de Zarauz es la de contar con tres esculturas de Oteiza. Estas esculturas no eran especialmente significativas pero servían para hacerse una idea de aquello de lo que habíamos estado hablando. ¿Y por qué el vasco es amable con el peregrino? Le pregunto. No lo sé, quizá el sentido de amabilidad nace el sentido de receptividad. Ese sentido de receptividad sin duda alguna se da, creo yo, por la importancia que tiene para el vasco el espacio que él habita, la casa. Pero claro, estamos hablando de tópicos que la cultura contemporánea desdice totalmente. Yo te puedo decir uno de los tópicos, el vasco es noble. Y hay un montón, hay un montón de hijos, hay un montón de hijos de putas vascos que... Debe de ser, hay un montón. Hay un montón de hijos de putas vascos que... Yo lo único que sé es que desde que he puesto los pies en el país vasco lo único que recibo son muestras de amabilidad. Pues has tenido muchísima suerte. Y quizá, aparte de eso que te digo, que pienso yo que puede ser así, que el vasco está muy unido al lugar que habita, entonces siempre es un sentimiento de receptividad y el que pasa o el que viene como no se va a quedar, porque ahí cambiaría totalmente la película, pues hay un sentimiento de amabilidad. El vasco es elegante, tiene un comportamiento social elegante, entonces es amable, receptivo. Cuando el que viene se va a quedar, la película cambia y eso es una experiencia mía personal. Todo el tiempo me está sucediendo, que tampoco sé si es general o ha sido así, a mí y conmigo. O ha sido a mí y conmigo. John dice... Voy a quitar esto, voy a poner un guión. No, has tenido suerte. Es que caminas con un ángel de la guarda iluminado y de alguna manera pues te va seleccionando buenas paradas de viaje. Vamos por aquí. Los pájaros trinan, inundando el sonido de la grabación. Son algunas cosas que cuando uno ya no percibe al regresar se deslizan por el olvido, quizá junto con el sonido de los propios pasos. Hemos alcanzado la plaza que hay detrás de la ermita de San Belayo, donde se localiza la primera de las esculturas de Oteiza, muy compacta, observo. La escultura tiene pintadas. Pregunto qué actitud toma el ayuntamiento ante eso, pero John defiende el que los niños las pinten. A él le parece bien, que hay que dejar vivir al niño, expresarse. Dice que luego es un poco de pintura, se pinta, cuesta cuatro duros, una cena de los políticos y ya está, que lo importante es la libertad para el desarrollo creativo. John me explica cómo debo mirar la escultura. Yo los fotografío. John dice que la escultura es una fase de un híbrido. En realidad, voy a quitar eso de yo los fotografío. John dice que la escultura es una fase de un híbrido. En realidad dice muchas cosas que yo no voy a reproducir. Intuiciones a las que llega estudiando la obra de Oteiza. Pero él creó la escultura para la plaza. Me gustaría saber. No, no. Esta escultura forma parte de una obra que hizo él en los años 60. Entonces querían tener una escultura de Oteiza aquí. Hay que tener en cuenta que la fundación Oteiza ya estaba instituida. Toda la obra de Oteiza queda bajo la dirección de la fundación y al ser una obra secundaria dejaron que se hiciera en grande. Son así. Hay obras de Oteiza que la fundación nunca dejará o mucho dinero se tendrá que pagar para que sean obra pública. Y esta obra, por ejemplo, Oteiza, no cobró. La regaló. El ayuntamiento pagó la realización. Nada más. A la escultura le habían dado el nombre de homenaje al versolari. El versolari es el poeta popular. Yo seguía las explicaciones de John pero no veía por ninguna parte a ningún poeta. Lo único que quería era seguir escuchándolo. A cada minuto que pasábamos juntos todo lo que me decía me resultaba aún más interesante. Se ven comillas. Ese es el maltrato del escultor. Por muchos problemas que tengo una obra de arte en el taller del escultor, son una broma alrededor de los que se va a encontrar o algunos nos encontramos cuando ya sales de allí y dices la obra va al espacio público. Entonces sí que empiezan los problemas pero de verdad. Y esta escultura la hicieron así y la pusieron así bien tratada porque Oteiza estaba en vida. Incluso el día de la inauguración estaba aquí. Oteiza muere en el 2003, en silla de ruedas ya mayor, noventa y tantos años, pero estaba aquí, con los políticos sacándose la correspondiente foto, ¿no? Pero la que se ha puesto ahora. Fragmento 17 Le pregunté a John cuál era la obra más significativa de Oteiza. Él me dijo que podría haber dos en el figurativo los apóstoles de Aranzazu y al nivel de la extracción las cajas metafísicas, aunque para él la obra más importante era el par móvil. Aunque para él la obra más fundamental era el par móvil porque había ayudado a colocarlo y la colocación de esa escultura tenía una historia increíble pero larga de contar. Basta decir que Oteiza se empeñó en colocar esa escultura en el lugar en el que mataron al primer militante de ETA y que era un homenaje a la revolución permanente. Cuando John me estaba hablando de esa carta que Oteiza siempre se guarda en la manga en la manga, mientras nos dirigíamos al estanco en busca de Mariló yo me saqué una también de la mía y se la entregué a John el 3 de bastos. ¿Qué simbolismo tiene? Me preguntó John. No tiene ninguna hora mismo sin mi viaje. Es este momento. Fue mi respuesta. Yo también soy explosiva como Oteiza. Cuando llegamos al estanco en realidad ya iba a ser la una de la tarde. Había olvidado cambiar la hora y nunca llegué a tomarme ese café con Mariló. Recogí mi mochila y seguí andando con John y descubriendo el motivo de la ruptura con Oteiza. Todo eso puede conocerse si me visitas en mi blog. Para dar conmigo basta que escribas en el buscador la palabra Yeman y el nombre de cualquiera de los arcanos mayores del tarot. Después hay que entrar en la sección diarios de peregrinos y ahí en el diario de peregrinación del Camino del Norte necesitarás una contraseña para acceder a ello pero esa contraseña siempre es Jerén en mayúsculas. La ruptura con Oteiza que John me contó me dijo que la sabía muy poca gente que muchas veces le habían pedido de la fundación Oteiza que escribiera acerca de ello porque John conocía muchas cosas que no habían trascendido de Oteiza o que habían trascendido de una manera manipulada. Entonces hablamos hablamos de la paz y de la paz social Entonces hablábamos de la paz y de la paz social y del ego del artista que es como un elefante Vamos caminando hasta la siguiente escultura de Oteiza Estela Amadoz en piedra de marquina Saben comillas Estos son prismas rectos Entonces trabaja con prismas rectos con tizas y sustituye espacios multiplicadores de un espacio original El día que yo le conocí a Oteiza te estaba explicando antes que conoces a Miguel Ángel y a Giacometi y a tanta gente pero cuando yo conozco a Oteiza y voy a su casa me hace bajar donde está trabajando al sótono de la casa un taller muy pintoresco todo Estaba trabajando allí con su máquina de escribir que era una tanqueta y me fijo en una estantería pequeña hay un grupo pero muy numeroso de pequeñas esculturas hechas por ejemplo el par móvil de hierro Yo he visto esa escultura hecha con dos tapas de lata de conserva y es que yo percibo esa escultura con 19 años y todas las pequeñas que están hechas con latas lo percibo como la auténtica realidad de la escultura en el espacio y ese es mi puntualez de Borges y cuando yo vi esas latas de conservas pegadas dije joder yo voy a ser escultor fui a mi padre y le dije ya no quiero ser arquitecto se cierran comillas John no solo me habla de Oteiza mientras caminábamos va mostrándome toda la historia de sus calles y estoy interesada en su plaza de juegos me dice que el nacimiento de sus nietos no influyó en la creación de su plaza y menciona a Schiller mientras alcanzamos la siesta de Oteiza el juego es la más alta expresión del ser humano y luego Langaco plaza se abren comillas el niño viene a la plaza y se encuentra con esto yo le pongo una indicación pero hay una normativa el niño pero no hay una normativa el niño puede empezar desde donde le dé la gana he visto a los niños jugar con el círculo negro y jugar con una pelota a pegar y aquí le haces otra propuesta pero luego tiene que tomar decisiones y tiene que tomar la decisión que le dé la gana a él John vivía ahí mismo en el número 3 y aquí entre comillas era una plaza con piedrecita de esta pequeña y cuatro columpios no era más que eso yo te pongo un ejemplo después de que en 20 años no había niños en esta plaza empieza a haber niños de los nietos de las personas mayores que viven aquí entonces llamamos al ayuntamiento que tiene que quitar las piedrecillas porque hay niños y se pueden herir entonces viene el ayuntamiento quita los columpios echa el cemento y se va y viene el artista detrás y pinta los juegos y esto es la poética 2 el artista al servicio de la sociedad para el desarrollo de la creatividad y de la imaginación del niño John quiere saber si voy a comer entra en su casa para hablar con su mujer y me invita a pasar Esther me cedió su plato porque no esperaban invitados aunque ella dice que se ha levantado tarde y que no tiene hambre charlamos animadamente entonces de los mamurra cuatro personajillos de la mitología vasca que es posible capturar en un alfiletero en la noche del solsticio de verano si este se deja abierto al sereno en contacto con las raíces de un espino albar John cree en los ritos y la magia como si aún fuera un niño se abren comillas es que del rito ha venido la fijación de los modelos de cultura que tienen los diferentes pueblos y eso es lo que estaba leyendo precisamente y en el momento en que el rito pierde la referencia con la trascendencia con lo sagrado con la naturaleza con lo que sea los pueblos comienzan a debilitarse culturalmente pero a una velocidad increíble y acaban siendo los pueblos superficiales que son ahora entonces quise saber a quién estaba leyendo a un profesor universitario me dijo se acercó a la biblioteca y puso su obra en mis manos realidad arte y conocimiento de Luis Álvarez Falcón y hasta ahí y hasta ahí y hasta ahí Gracias.